Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal Bueno, y como vieron el título, en el video de hoy les voy a mostrar cuáles han sido mis favoritos bueno, durante el mes de septiembre así que señores, sin más tiras vamos a empezar Bueno, y la verdad es que siendo totalmente sincera los productos que les voy a mostrar han sido mis favoritos durante los últimos 15 días de septiembre más o menos, porque sinceramente, mientras estuve de viaje mi amor, si yo me ponía alguna que otra cosita pero tampoco fue que cumplí con todo, todas mis cremitas, y con el maquillaje bueno, ni hablemos, yo en el viaje decía, no se va a traer todo esto si realmente no usé, o sea, es que no usé ni siquiera, yo creo que me cambié los aretes, creo que quizá un par de veces, pero es como siempre me llevo mil cosas y a la final no uso casi nada, y miren que cuando yo estoy haciendo la maleta yo digo, esta vez sí lo voy a probar o esta vez sí me lo voy a poner no, 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 no pero bueno les voy a empezar señores y les voy a mostrar el agua micelar que me tiene enamorada que me encanta que quiero una y otra vez y bueno, es el agua micelar de Bavaria que es en gel ¿verdad? es un agua micelar en gel bueno dice que es un todo en uno que desmaquilla previene irritaciones hidrata no necesita enjuague que es lo que más me gusta bueno, aparte de lo que me aporta ¿no? que no necesita enjuague es lo que me encanta mirenlo allí yo esto no lo conocí bueno, lo conocí hace quizás un año y me parece que es espectacular yo no he visto otra agua micelar en gel de verdad ni de otra marca ni nada si ustedes conocen alguna me lo dicen pero esta me encanta porque es bastante refrescante como es en gel es como muy agradable a la hora de ponértelo y te desmaquilla fabuloso obviamente usted se hace la doble limpieza pero esto te desmaquilla y te limpia bastante bien y eso me gusta sobre todo ahora que todavía estamos en verano el frío y la cosa bueno, otro producto que estoy usando mi amor todos los días todos los días porque me gusta pero también quiero que se acabe es este serum que es de la marca de Viore bueno, allí quizás no se va a ver este me viene en una box y si tengo otro si, que es este es el tomato serum ustedes dirán que tiene que ver bueno, es porque esto contiene los nutrientes y los antioxidantes necesarios para nuestra piel y de verdad los vecinos y me gusta mucho porque me aporta mucha hidratación a la piel y es bastante fresco al principio es un poquito pegadoso o sea, si te pones mucha cantidad es un poco pegadoso entonces eso no me gusta pero al ponerte poca cantidad pues se distribuye bastante bien y se siente bastante agradable me encanta el packaging porque bueno usted le da adiós ok, cuando usted mire, usted cierra y aquí esto jala ¿verdad? entonces cuando usted abre miren, eso sube ¿no? entonces usted aquí aquí puede jalar el producto y bueno allí lo tiene y ahí lo suelta me encanta o sea, ustedes dirán eso es viejo bueno, pero a mí me gusta lo siguiente que estoy usando mi amor y que también dije te voy a acabar porque te voy a acabar es este ácido láctico que es de la marca de Sunday Rayleigh el Good Genest este serum me gusta muchísimo y obviamente como tiene ácido láctico pues ustedes saben esto te va a trabajar con las líneas finas líneas de expresión con las arruguitas con el tema de balancear la tonalidad de tu rostro bueno, como ustedes saben yo siempre tengo el rostro más rojo que el resto del cuerpo entonces bueno eso dicen esto que me va a ayudar yo sí lo que noto señores es que mi piel está bastante hidratadita que todos los días o sea, tú la tocas y tú dices wow porque hacer un ácido te hace pequeñas expulsiones entonces wow se nota se siente y se ve el trabajo que este producto está haciendo en mí y bueno yo estoy muy contenta con este producto y la verdad es que bueno tengo unos cuantos por allí porque para esta época ya yo le doy comienzo a la época de los ácidos y de verdad cuidar la piel en más profundidad o bueno más en profundidad perdón el siguiente producto señores es el aceite de Olaplex este aceite yo tengo una historia con él pero bueno se las voy a contar en otro video pero ahora mismo tengo que decirles que me gusta y me gusta bastante yo me lo aplico sobre todo voy a decir de medios no de medios a punta yo empiezo de medios a punta pues yo termino pasándomelo por todos lados así de simple y de verdad que se nota la diferencia el cabello lo absorbe bastante rápido el cabello no te queda engrasado para nada y me gusta la textura y como se siente el cabello pero se siente el cabello suave pero no se siente la presencia del aceite entonces bueno ha sido mi favorito durante todo este tiempo y de maquillaje les voy a mostrar estos dos productos el primer de Essence que bueno yo creo que ya estoy tan harto y aburrido de que yo se lo enseñe pero bueno es lo que tenemos vamos a donde está allí está miren que bien y me gusta porque de hecho lo tengo aplicado en el día de hoy que quizás no se vea pero bueno me gusta me gusta mucho ese primer porque me gusta que me alarga las pestañas y la verdad es que me le da un larguito ahí bien chulo también es verdad señores que yo tengo las pestañas que digamos que es tamaño estándar ya tampoco que todo hace más pero te las alarga un poco y te les da esa curvita ahí bonita y la siguiente máscara de pestañas la Lash Powder que es de Clinique esta me gusta de verdad que me gusta hay que aplicarla muy bien porque tiende si la pasas muchas veces tiende como a pelmazar las pestañitas entonces tienes que ser como muy precisa y concisa y descargar bien antes de aplicarla para que la cosa no se vaya como apelmazando pero te deja las pestañitas también bastante separadas y te mantiene la curva en las mismas así que por eso este combo me está gustando bastante y es el que estoy usando y es el que llevo en las pestañitas en el día de hoy así que nada señores estos son mis favoritos los productos que he usado bastante en las últimas semanas de septiembre y bueno hasta la fecha porque la verdad es que sí que estos productos los estoy usando hasta el día de hoy así que cuéntenme qué les pareció si han usado alguno de estos productos si tienen alguno de estos productos manitas arriba si les gustó recuerden señores compartir este video ¿para qué? para que así nuestra familia siga creciendo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si ustedes se han suscrito ¿qué es lo que tiene que hacer? en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da clic y se suscribe también al lado es una campanita ¿y para qué es esa campanita? pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre en este video usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao chao